Comenzamos esta nueva edición instalados nuevamente en el predio de la Asociación Rural en pleno barrio de Palermo. Y hoy arrancamos este programa desde el espacio reservado por el grupo FSA para las marcas Jeep y Ram. Y qué mejor que conversar un buen rato con Pablo García Leyenda, director comercial de FSA Argentina, quien comienza haciendo referencia a los productos de Jeep representados por tres unidades de las recientes incorporaciones al mercado local. En el caso de las marcas Jeep estamos exponiendo tres vehículos, tres modelos, particularmente dos de ellos que son los grandes protagonistas del crecimiento de la marca Jeep que está teniendo sostenidamente en estos últimos años, prácticamente triplicando el volumen de los últimos cinco años a hoy, que tiene que ver con el Jeep Renegade y el Jeep Compass. Son dos novedades que anunciamos a principio de año, durante el verano empezamos a trabajar en lo que eran los lanzamientos y ya tenemos aquí el line-up completo con el Model Year 19, lo que significa el año modelo renovado para la versión Renegade, donde incorpora en este caso la versión Trailhawk faros de LED, una pantalla multimedia más grande y obviamente sigue ofreciendo lo que tiene que ver con el motor 2.0 Turbo I, 670 caballos, caja de 9, sistema de tracción 4x4 con baja electrónica. Desde mi punto de vista el producto más capaz de la categoría y uno de los más divertidos para manejar después del Wrangler dentro de la marca Jeep. En el caso de Compass, la versión Limited, que incorpora además de elementos de confort y algunos detalles de reestética, digamos, sobre todo en la parte de paragolpes, llantas y demás, tiene que ver con la incorporación del sistema ADAS, este sistema de seguridad de conducción semi-autónomo que estamos incorporando. Para nosotros es lo más importante como novedad porque refleja el compromiso del Jeep con la seguridad y son cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con la asistencia para la conducción. Uno tiene que ver con la velocidad adaptativa de crucero, lo que es el frenado de emergencia de anticolisión, lo que es el control de carril y el sensor de punto ciego. De esta manera, Compass reafirma aún más su liderazgo dentro del segmento por ofrecer elementos de categorías de segmentos superiores en un segmento, digamos, mediano de SUVs, no solamente como vehículo premium, sino también con lo que es el compromiso dentro de lo que es la seguridad. Así estamos logrando lo que es la participación de mercado de Compass, superar el 40% de gear dentro del segmento. En el caso de lo que vemos a mis espaldas, ya el ícono y referente indiscutido de lo que es la marca Jeep, el creador de un concepto y de una categoría de esta moda y tendencia a nivel mundial de los SUVs. La marca Jeep nació en 1941 con el Jeep Willys, el antecesor de este Wrangler Rubicon, y hoy presentamos el Wrangler Rubicon ya tradicional con algunos elementos, Mopar, que son los accesorios, es la marca de accesorios oficial del grupo FSA, que tiene que ver con la parrilla cromada, estribos laterales y demás. Siempre el Wrangler, entendemos, está vinculado al campo, porque ha estado como herramienta de trabajo el Jeep vinculado al campo durante muchos años, y hoy es la síntesis y el reflejo de los valores de marca, la aventura, la pasión, la libertad y la autenticidad, con la cual derrama, digamos, estos valores a lo que es René, Compass, Grand Cherokee y el resto de los vehículos de la marca. Y a pocos metros nos encontramos con el stand de Ram, que tuvo a la 1500 como protagonista excluyente. Veamos por qué la marca decidió llevar esta configuración de la picape grande. En el caso de Ram, este año hemos incorporado un stand más grande, donde exponemos tres unidades, todas de ellas son la versión 1500 NAFTA, motor V8 Gemi potenciado. Seguimos teniendo el orgullo de ofrecer la picape más potente del mercado, una Ram con 390 caballos, es la versión NAFTERA que estamos mostrando aquí en la rural. Nosotros ofrecemos una versión, estamos mostrando una versión estándar, que tiene que ver con este restyling en la trompa delantera, sobre la parrilla, donde perdimos el carnero, pero hemos incorporado la palabra RAM. Y sobre el portón trasero se incorporó la palabra RAM en grandes dimensiones. Siendo RAM un producto muy alineado con la imagen y la estética, realmente la repercusión y la aceptabilidad del público local de estos restylinges ha sido formidable. O sea, mucha gente está trasladándose al concesionario para modificar sus RAM anteriores o versiones anteriores y poder adaptarlas a esta nueva imagen. De este modo, habiendo pasado unos instantes por la faceta americana que el grupo FSA expuso en la edición 2019 de la Rural de Palermo, nos vamos a un corte y volvemos de inmediato.